El premio que recibió fue al mejor álbum de folclore alternativo. Y él se presentó aquí en el marco del Julio Cultural Universitario, pero esta vez en formato trío, presentando su último trabajo que se titula Anda en el aire. Y luego de una extensa gira que lo llevó dos meses por Europa, el músico, uno de los mejores armonicistas del país, sigue recorriendo escenarios con su último trabajo, pero presentando también nuevas canciones que lo acompañarán en su próxima producción. Sigue muy bien recibido, como siempre, aquí en Tucumán, que me encanta volver. Y sí, todo lo que contás fue muy reciente, porque el viaje es hace una semana, El Gardel fue en el medio de la gira, o al comienzo de la gira. Así que estamos un poco de festejo y finalmente en casa. Bueno, hablás un poco de eso, ¿no? Del premio. ¿Cómo lo recibiste? Mira, muy bien, muy bien, porque es un reconocimiento muy importante. Sabemos que la lucha y la construcción, digamos, la lucha y la construcción, el premio ayuda. No es solamente premio, ¿no? Esto es mucho más que eso. Pero es un reconocimiento. El Gardel, lo digo porque, no en esta ocasión, soy también jurado y sé lo que son los jurados de los Gardel, son la comunidad de los músicos, los periodistas, los productores. O sea, que es la familia, por decirlo así. Este es mi segundo Gardel y viene en este disco Andá en el aire, que estuvo, digamos, fue parte de recomezar un parate de como de 4 o 5 años, de no grabar. Así que fue una verdad que fue una sorpresa muy linda y un disco que le hicimos con Pablo Mota en Contrabajo y con Leonardo Andersen en Guitarra, con mucho amor, con mucha dedicación, con muchas ganas. Y bueno, felices por el reconocimiento.